Bueno, buenos días Antonio, aquí tienes a tu perro correteando por la mañana conmigo. Y sabes lo que va mirando, ¿verdad? ¿Tú te lo puedes imaginar lo que va mirando? Una botella. ¡Una botella! Anda que no, se desfogará. Anda que no. Se ha portado muy bien, no se ha hecho ni pipí ni caca en la casa. Así que nada, no hay queja de él. Es muy bueno. El Rex. El Rex con la botella. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, la botella! ¡Uy, uy, uy, la botella! ¡Y cógela ahí! ¡Uy, uy, uy! Lo pasa genial. Como ves, está contento y feliz. ¡Hala! Ya pronto nos vemos.